a otro tema, cultura y espectáculo con nuestro compañero Eugenio Dichocho. ¿Cómo estás Carla? Buenas noches, el gusto de estar compartiendo nuevamente otro viernes en TV2, acá en 2 en la Noticia, ya para entrar en lo que es esta agenda cultural que te ofrecemos para que vos programes tu fin de semana para salir a divertirte, a entretenerte de la mejor manera en un fin de semana que va a estar un poco reducido, ya que mañana sábado no hay muchísima actividad ni tampoco domingo por lo que son las elecciones generales de este domingo 17 de mayo que deciden el futuro de la provincia, por eso nosotros vamos a contarte lo que podés ver, lo que pasó y lo que se viene para hoy viernes a la noche. Vamos a hablar de lo que pasó ayer, principalmente en la zona de la Plaza 9 de Julio porque estuvo Salta Moda 2015, con un escenario montado en ese lugar, con una pasarela para que las modelos pasen por ese lugar. Pablo Rangión, en ese lugar, hablaba sobre lo que pasaba con esta organización de Salta Moda 2015. Sí, así es, estamos en la novena edición, este es un evento público, gratuito, de convocatoria masiva que deja el mensaje no a las drogas en la novena edición, se hace con modelos locales y siempre con una modelo famosa. En esta ocasión no va a haber modelo famosa, pero sí vamos a tener un DJ invitado que es muy reconocido en Salta y que sí está trabajando a nivel nacional, que es el DJ Treco. Los adolescentes son quienes más lo conocen, así que son de gran conocimiento los chicos de que es un DJ que convoca mucho, de muy buena onda, que le gusta mucho la música electrónica y en esta ocasión va a estar gratuito, acá en la Plaza 9 de Julio, junto a las modelos. Va a estar apoyando la música, acompañado de un show de todo lo que es danza árabe, un show de tango muy profesional de la Academia de José García, que fue uno de los que estuvieron en Operación Triunfo. Así que muy lindo espectáculo para que la gente lo disfrute gratuitamente en la Puerta del Cabildo y bueno, acá estamos esperando que el tiempo nos ayude y salga todo de 10. ¿Esto se realiza una vez por año? Lo hago dos veces al año, en realidad el año pasado no lo pude hacer por cuestiones personales, pero lo hago dos veces al año, lo hago siempre en mayo, junio y después en octubre o noviembre. Generalmente era dentro de la Ferinoa y en la plaza, y si no acá en la Plaza 9 de Julio y en la Valcarce. ¿Cuántas chicas van a estar desfilando y cuántas pasadas son? Hoy son 23 chicas, son 23 chicas, 6 varones, más o menos aproximadamente son 3 o 4 pasadas cada una, porque aparte de las dos pasadas de la ropa, pasan ropa institucional o de fundación o de concientización, que cabe decir también que es un evento que deja la parte solidaria, se recauda alimento y además de eso se colabora con una fundación que se llama Ojos del Cielo, que concientiza todo lo que es el tema del autismo, que quiere decir sobre todo qué sabemos nosotros del autismo. Bueno, contanos en sí sobre las modelos, son de la ciudad de Salta, de la provincia, la mayoría, hay modelos de otras provincias, me hablabas de una modelo invitada también. Casi todas son de, sí, son todas en esta ocasión de Salta Capital, mi escuela de modelos se caracteriza por tener también del interior, en esta ocasión todas son de Salta Capital, en otros desfiles sí tengo de UEM, de Metán, de Rosario, de Cerrillo, Rosario, Lerma, pero acá son justamente todas de Capital, algunas son de mi escuela y otras son directamente de lo que es mi staff, son dos búsquedas que hago, una directamente para el staff y otras voy sacando, rescatando, como se dice, desde la escuela de modelos. ¿Y disfrutar en Salta la Linda, con las modelos más lindas, una oportunidad de no perdérselo a esto? Saltar que es 100% salteño, me parece que es lo primordial hoy y bueno, estamos tratando de difundir esto, valorar las actitudes de las chicas, por ejemplo acá tenemos a Conte, o a Jisi, ella en un momento fue alumna de mi escuela, pasó profesora de mi escuela, hoy ya está incursionado a nivel nacional en un certamen de belleza, The Look of the Year, que era del canal Fashion TV, y bueno, no logró salir a nivel nacional, pero la verdad, llegó a tener una categoría que por ahí otros modelos en Salta no la tienen, ella está incursionando también en el tema de modelaje y eso es mi función, digamos, mi objetivo es eso, tratar de hacer cosas para que las chicas participen, por ahí no todos los días o todos los meses puedo hacer un desfile, pero la idea es esa, hacer actividades y acciones para que participen de una manera sana, en conjunto, y aprendan desde una escuela de modelo a la parte profesional en lo que se pueda. Bueno, acá mis compañeros estaban eligiendo cuál era la chica más linda, pero bueno, no tenemos tiempo para explayarnos sobre esto porque tenemos que seguir con la información, vamos a hablar de los Caligaris, este grupo que mezcla rock y cuarteto y que está dando mucho que hablar a nivel nacional, vamos a conocer la historia de este grupo, nos cuenta un poco más de ellos, el cantante de la banda. Nos ganamos un lugar en el grupo de bandas que por ahí no se sabe qué hacen, en cuanto a los géneros y a los rubros, pero que son divertidas, eso fue lo primero que nosotros quisimos siempre, dar la vida, demoler en el show, llegar con las letras y que la gente se divierta. Hagamos un asado, tomemos pernés, hagamos un asado, tomemos pernés, ese coro. Hagamos un asado, tomemos pernés, hagamos un asado, tomemos pernés, no va a haber problema, si se acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego. Nos juntamos porque nos gustaba, nos conocemos desde la primaria todos, nos gustaban mucho los decadentes, nos gustaba mucho la música, nos juntamos, hacíamos cover de ellos, de los twists, de los cadilets, entonces lo que pasó fue que la idea era tocar en lugares donde nos llamen. Terminé el colegio y ahí en abril del año siguiente empezamos a grabar el primer disco, que es ahí cuando se transforma en algo un poco más profesional, si se quiere de alguna forma. Siempre nos fuimos poniendo objetivos a corto plazo, que los fuimos cumpliendo y digamos como que el grado de seriedad nunca fue muy alto. Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero, las cosas no me están saliendo como quiero, es una tarde en la que siento que una fiesta, sería dormir 25 años la siesta, de vez en cuando caigo en estos agujeros, pido licencia del humor que siempre tengo. Venimos de Córdoba, donde el cuarteto es el folclore, donde sí o sí te influye de alguna manera, nos criamos escuchando bandas como los decadentes, los twists, pero obviamente el cuarteto también tuvo mucho que ver, de hecho hoy somos una banda, mucha gente que por ahí recién nos conoce y dice, che, pero ustedes tienen mucho que ver con los decadentes, pero tienen como más cuarteto. En Mendoza una vez nos dijeron, loco me gusta mucho lo que hacen ustedes, arranco bien. Dice, ustedes son como los decadentes, pero más gronchos. Hay de todo tipo de influencias, pero como te digo, de todas tratamos de aprender algo, de saber algo, creemos que hay una riqueza cultural en todos los géneros, de los cuales tratamos de aprender y bueno, sale este escabeche que somos nosotros. A lo largo del tiempo es como que se fue, no sé si homogeneizando, pero fueron encajando mejor las dos partes, no es tan ortodoxo como era en los 80, que era rock o tropical y eran totalmente incompatibles. Creo que para los rockeros somos muy cuarteteros y para los cuarteteros somos muy rockeros. Entonces, de alguna forma, obviamente hemos tocado para todo tipo de públicos y como te dije recién, logramos que se diviertan y punto, final, suficiente. Y así pasaban los caligares, entonces, esta mezcla de rock y cuarteto. Y nosotros vamos a ir con la placa que nos identifica para estar hablando de esta agenda cultural. Hay cine, hay teatro y hay muchísimas cosas más para comentar ya en un ratito, porque a partir de las 21 horas vos podés acercarte al ciclo La Casa por la Ventana, en este caso va a estar Guanaco Trío, esto es en Caseros 460, de Casa de la Cultura. Teatro Lápiz Labial en el Salón Auditorio, en Belgrano 1349, 21 a 30 horas. Mismo horario, también tenemos actividades, concierto de la Orquesta Sinfónica con director invitado. Va a ser en el Teatro Provincial de Subiría 70. A las 10 de la noche, Cine, La Mosca en la Ceniza, del año 2009, en el Espacio Inca del Hogar Escuela, de Pasaje Chiclana y Yrigoyen. Y 23 horas para finalizar, Chura, Vida, Música, en el Centro Cultural, Túnel 46, 25 de Mayo, 46. Cultura y espectáculos, agenda cargada, todo lo que te ofrece para este viernes a la noche. Recordá que mañana mucho no hay por las elecciones del día domingo. Gracias a Jorge Mamaní, a Joaquín Gonza y a Justo Salín, como siempre, que están en cada detalle. Yo me despido hasta el próximo viernes con más cultura y espectáculo. Ahora pasamos a Carla Arias en la continuidad de TV2, 2 en la noticia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Eugenio. Te esperamos el viernes que viene con toda la información para el fin de semana. Y si no puede salir pero quiere salir de compras, por ejemplo, y quiere quedarse en casa a la vez, se lo puede hacer a través de unas super ofertas que se vienen para el 27 y 28 de Mayo. Las promociones serán durante estos dos días y se podrá vender en hasta 12 cuotas sin interés. Revolución de compras. Escuchen a Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio. Tenemos programado con el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Secretaría de Comercio y con la Municipalidad de Salta. Y bueno, estamos como siempre tratando de sostener y apuntalar las ventas, tratando de promocionar las ventas. Y en este caso, la gente que compre los días 27 y 28 va a tener la posibilidad de financiar sus compras, una vez más, de 2 a 12 cuotas sin interés, pero en esta oportunidad con un 10% de descuento comprando con las tarjetas del Banco Macro y del Banco Más Venta. A lo que se suma también el 10% de descuentos por las tarjetas de débito del Banco Macro. ¿En qué comercio van a estar adhididos? ¿Ya tienen un padrón o algo? La adhesión a comercios comienza en este momento y va a culminar el día martes. Es improrrogable.